¿Qué es el favor de escuchar y repetir? Expresiones básicas. Favor de escuchar y repetir. Favor de hablar en español. Favor de no hablar en inglés. Se permite hablar solo en español. No se permite hablar en inglés. Gracias por hablar en español. Gracias por no hablar en inglés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.